Netflix emitirá la historia del dramático rescate de la cueva de Tailandia. Así lo anunciaron este martes en una rueda de prensa la empresa tailandesa 13 Tam Luang, que tiene los derechos de imagen de los rescatados, la productora SK Global y el portavoz del Comité de la Misión de la Cueva de Tam Luang. Al acto acudieron los 13 protagonistas de la historia, algunos con un notable crecimiento desde que emergieron de la gruta en julio de 2018. Los 12 niños y su tutor se adentraron en una cueva de la norteña provincia de Chiang Rai el pasado 23 de junio, después de un entrenamiento de fútbol, y fueron localizados nueve días más tarde a cuatro kilómetros de la entrada. El proyecto será dirigido por el director estadounidense John M. Chu, conocido por su reciente película Crazy Rich Asians, y el tailandés Nathawut Pumpiriyah, conocido por Bad Genius. La directora de contenidos originales de Netflix señaló que el proyecto todavía está en una etapa temprana de creación, y aunque no precisó la compensación a cambio de los derechos, sí que anunció que alrededor del 20% del total será cedido como señal de gratitud al gobierno de Tailandia. Tras el rescate, los chicos han sido objeto de obsequios y homenajes por diversas organizaciones deportivas, particularmente en el mundo del fútbol.